A ver, ya, ¿cómo están hermosísima gente del guapo mundo? A ver, en busca de una bandida, Byron Fire, ¿quién es Byron Fire? Parece que vivo dentro de una cueva, huevón, a ver, Byron Fire, eh, listo, captan a cantantes urbano Byron Fire y Chucky Indica en pelea a combo, güey, impresionante, bueno, mejor dejemos de lado para saber qué mierda es Byron Fire yo no sabía, a veces vivo en una cueva, lo acepto, vamos con todo chicos, por qué, vamos a reaccionar a En busca de una bandida, de Byron Fire, vamos con todo, ultra mega genial, fabuloso like, a Fuller Manek y Perreque bajamos la música, si no eres parte de la familia, dan, suscríbete, estamos con muchísimas reacciones y muchísimo más a Fuller Manek y Perreque, listo Ok, tenemos de fondo, Titín, un teclado, eh, un gran piano, ese sonido no es de cualquier teclado, es el, te podrías, podría decirse que es un BST de gran piano Oh, y tenemos un, eh, bueno, tenemos dos teclados de fondo y un bajo bastante fuerte, un sintetizador es un teclado por sintetizador, eh, podría ser Nexus o algún de esos, de esos tipos de, 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 de sinte la verdad es que está bastante potente el bajo, eh, marcado me parece que en un, en el primer y en el cuarto tiempo, ¿no? Ya, te, 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 ok A ver, vamos, vamos a ver cómo revienta acá, ¿eh? ¿Cómo revienta acá? Porque esto es como Big Ram House, o sea, o sea, el ejemplo que estoy dando que en el último tiempo, ¡pa! va con todo, ¿no? Uy, buenísimo, buenísimo como revientó ahí un huevo Oye, no sé si opinan lo mismo que yo, pero, eh, le siento la voz bastante parecida a, eh, Jakey y Maximan En este, en este caso, está, está bastante poderosa, ¿no? Ya, se mantiene un teclado con el, eh, el bajo potenciado de sinte Ya, y de fondo, eh, escuchamos ahora un plugger que se está metiendo de a poquito el plugger Wow, buenísimo el redoble que le tiró ahí Ya, me gusta muchísimo el, 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 oye, chicos, tengo que ir parando, pausando por el tema de copyright Eso, eso está bastante claro, ¿no? Pero me gusta muchísimo, me gusta mucho, de hecho, el tono, vuelvo a repetir Me recuerda al dúo de Jakey y Maximal ¿Por qué digo los dos en vez de solamente decir uno? Porque uno recuerda que era el que rapeaba mientras el otro usaba mucho la voz Y creo que, con todo respeto, Iron Fire tiene las dos cosas Tiene las dos cosas, tiene una mezcla de ambas cosas Y es el único que le encuentra, eh, la forma de, de, de rimar así también como a los inicios del jam De Nicky Jam Buenísimo, me gusta, de verdad, que le encuentro bastante parecido al, al Nicky Jam también No sé, tiene una mezcla, una, una mezcla de reggaetones old school Ya, ok, el coro, el coro, el coro no es muy pegajoso El coro no es muy pegadizo Creo que el coro es como la parte, la parte débil Porque el coro, ¿sabes qué? Que tiene que ser algo que, que te recuerde Pero, no me imagino mucho a personas, eh, cantando, ando con una bandía que me haga el do La verdad es que, no, no, pero es un tema de letra Esto, esto ya tiene que ver con un tema de letra Que si yo me meto o el lío, no me haga el desvío, se enganche la glu Ando en busca de una bandía, pa' este bandío Que le haga el do Que me haga el do Ya, ven, ven, el tema de las letras Ahora, vamos a analizar las letras, vamos a ver con qué se va lo siguiente, ok Ya, ok, aquí está, está haciendo un reloof de todo Una recapitulación de lo que está cantando Que le guste facturar a la concha Cada vez me sorprende más Mi Chile, ¿dónde te ha sido? ¿Dónde está tu diccionario? Debe estar guardado por ahí Por ahí debe estar guardado, ¿ah? De pana, ando con una guachita No, sí ¿Qué pasa, huevón? Te llevo a la tarica, te compro mucha ropita pa' la disco verte modelar Bueno, modelar, por último, le pillo ahí, ¿ok? Bien guapa la chica, la modelo, ¿sí? Ya, y el pluget está imitando ¿Tiene una esconga o no? A ver Ah, no, no Es un pluget, es una mezcla de pluget con sintetizador Un pluget sintetizado Que es cuando se hace reloof en el mismo pluget Pero no de forma básica, ¿no? Aquí le pones un efecto encima de Y es como un reverb dentro de todo Como un reverb y a la vez un reloof Que no es lo mismo, obviamente Ya, me gustó muchísimo Y eso sería, ¿no? Ok, me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Me gusta mucho el talento Este chico tiene talento Yo lo voy a aceptar Este chico tiene talento Este chico para cantar tiene talento El diccionario que tiene es bastante Bastante limitado Y ese es el problema Que muchas veces Estos artistas que en realidad Tienen talento Por ejemplo A Marcenec yo también le encuentro un talento De verdad El problema es que el diccionario Es limitado Y cuando el diccionario es limitado Lo que haces es Que en una, en otra En otra y en otra canción Haces las mismas frases Dicen las mismas frases Terminan igual Que es por ejemplo Lo que le pasa a Callejero Fino No, pero Callejero Fino Yo considero que no tiene un talento ¿No? Ahí estamos en otra cosa diferente Ahora No soy el más idóneo A hablar de eso Para nada Pero Me gustó muchísimo Es una mezcla de Jake King y Maximal Con Nicky Jam Ahora No estoy hablando De todas las virtudes Estoy hablando netamente Del tema vocal De vocalización Del tema de De desplante Incluso El desplante en escena Me recuerda muchísimo A Nicky Jam Vamos a ir hacia atrás Porque esto es una Una video reacción A ver A ver si la La pillo por acá ¿No? No, no, no Era por acá Me parece que era Acá Ya Esa era Era el desplante De Nicky Sí O sea No lo podemos negar Ese es el desplante Que tenía Nicky Jam En su inicio Y bueno chicos Ultra Media Genial Fabuloso Like Dejen sus comentarios ¿Qué opinan ustedes? ¿Les pareció buenísimo Esta canción? A mí me pareció genial Me pareció además La música de fondo La pista Nice Bastante buenísimo La parte débil Yo creo que es El tema de Del coro ¿No? La frase Faltó conceptuar un poquitito Más ciertas cosas Y hacerla más repetitiva Recordar que el coro No tiene que tener Un millón de frases diferentes Tiene que tener algo Que te haga recordar Como No sé Teníamos una No sé Si tú te has dado cuenta Los mismos comerciales Cuando ocupan No sé 15 segundos en pantalla Y de repente te recuerdas De oreja Los comerciales ¿No? O escuchas Algo pequeñito Y te hace recordar Cierto comercial Es porque En tan poco Tiempo Debes poner Lo mejor Y palabras simples Palabras fácil Entonces aquí Cuando Cuando pones palabras Que quizás no lo entiendes mucho O no son tan amplias Para otros países Quizás para Chile sí Pero para otros países La verdad es que No vas a recordar Y es muy importante Recordar Que es lo que yo creo Que está pasando Con el género de Chile Que está cada vez Plotando más En esto del Del reggaetón Ahora Esto es reggaetón neto No es el mismo reggaetón Que canta Por ejemplo Tienes a A Jordan 23 A Marcianeke Que son Que cuando cantan reggaetón Es un reggaetón Más tipo playero Este es reggaetón neto Reggaetón de 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 pauta No de la mata Pero de pauta De pauta Con con congas Que en este caso No tiene congas Pero ese tipo de De reggaetón Un abrazo Nos vemos Bye Adiós Chubay gente linda